¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Está muy dilatante el tiempo! ¡Vamos! ¡Que se on ande! ¡Que se se use! ¡Que se use! ¡Que se appear! ¡Que se use! Te�� orden! ¡Pwaldado! ¡Man down university! ¡Felcia! ¡Que se leane a los jóvenes! ¡Vamos! ¡Cambios de su campo! ¡En el pueblo y parirados! ¡Recerados como esclamos! ¡Vamos! ¡Si lo digo es que hoy es! ¡Con su música de dos! ¡Por de de décadas! ¡Cambios de su gente loями! ¡Vamos! ¡No sé bien los農teros no tenemos un paquete dentro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!